Como se puede observar en el gráfico, la semana pasada asistimos a un fuerte movimiento de superación de resistencias en los títulos de Banco Sabadell y dentro del conjunto del sector financiero, haciéndose más evidente todavía en la banca mediana. Así, la entidad catalana conseguía superar con algura la resistencia horizontal de los 1,94 euros. Este nivel actuó como resistencia en cuatro ocasiones consecutivas durante los últimos meses y ahora pasará a ser la primera zona de soporte importante. Es decir, cualquier acercamiento por parte del precio hacia este nuevo nivel de soporte debería ser entendida como una clara oportunidad de compra. Llegados a este punto, ahora lo importante es intentar superar la zona de resistencia de los 2,10 euros, los máximos de septiembre, y por encima tendría el camino despejado hacia los 2,25 euros. Gracias. 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 Gracias.